Ni la pandemia, ni mucho menos el toque de queda ha sido impedimento para que los amigos de lo ajeno sigan haciendo de las suyas. Es así que hacia las 9 de la noche de este lunes la tranquilidad que se vivía a esa hora en este sector de la zona rosa se vio interrumpida con la captura al parecer de un hombre habitante de calle que pretendía robar un local comercial de la carrera 18 entre calle 48 y 49 de ese sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Al parecer la oportuna reacción de la policía que pasaba en ese momento por ese sector evitó que este hombre cumpliera con su cometido. Según información, con un alambre pretendía sustraer algunas prendas del lugar con tan mala suerte que fue sorprendido por las autoridades. Según la comunidad, en la zona rosa de la 49 y sus alrededores del Parque del Reloj se ha vuelto peligroso tanto para los propietarios de negocios como para los residentes quienes deben soportar la presencia de habitantes de calle quienes consumen sustancias alucinógenas tanto de día como de noche. La comunidad aledaña solicita a las autoridades hacer mayor presencia en el sector para evitar situaciones como la ocurrida esta noche.